Mi nombre es Nyush Piquilla Mayuay Alancay y soy responsable del área de Pueblos Indígenas de la Asociación Civil Sumec. La iniciativa de hacer la revista surge de nuestra Secretaría de Comunicación, Prensa y Difusión, sobre todo con la firme idea de crear contenido de divulgación que aporte a una comunicación con perspectiva en derechos humanos. En este caso en particular hemos abordado la temática indígena, sobre todo la situación que atraviesan los pueblos huarpe y mapuche aquí en la provincia de Mendoza. Como venimos denunciando desde Sumec continúa sin ser prioridad en la agenda política la realidad que atraviesan estos pueblos indígenas. Cada problemática que ha sido históricamente ignorada por los gobiernos de turno esta crisis de la pandemia lo ha potenciado. En la revista abordamos tres ejes temáticos a través de relatos en primera persona. Los ejes son salud, trabajo y educación. A nuestra revista pueden acceder en forma gratuita descargándola ya sea por nuestra página web www.sumec.org.ar o a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Facebook nos encuentran como sumec derechos humanos y en Instagram y Twitter www.sumec.org.ar. El proceso de trabajo de la revista nos llevó unos dos meses aproximadamente. Por lo general lo que hacemos es un trabajo mancomunado entre la Secretaría de Comunicación y el área temática en el cual el responsable o la responsable de área es la que va generando la columna vertebral del contenido propuesto para la revista. Hace una suerte de guía de lo que será el contenido de la revista. En este caso fue pueblos indígenas de la cual de esa área soy yo responsable. Lo que hacemos es recabar información de todo tipo y en este caso en particular llevamos a cabo entrevistas, entrevistas que fueron hechas por Zoom por el contexto de pandemia con Erika Nievas, presidenta ONTA de la comunidad Lagunas del Rosario, de la comunidad Huarpe y con Gabriel Joffre, huerquen de la organización Identidad Territorial Malalhueche. Redactamos, editamos y publicamos. Es todo un trabajo conjunto entre la Secretaría de Comunicación y en este caso el área de pueblos indígenas. El objetivo es crear espacios de conversación donde las comunidades indígenas tomen la voz y construyamos juntos y juntas el contenido de esta revista. Lo primordial que tuvimos en cuenta es no hablar nosotros por ellos o por ellas, sino que sean los propios hermanos y las propias hermanas quien hablan, quien nos comparten y quienes denuncian en primera persona. ¡Gracias! www.albertosanagustin.com 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 www.albertosanagustin.com